En su segundo día por Davos, Suiza, el presidente Gustavo Petro participó de dos foros dentro de la reunión anual del Foro Económico Mundial. El primero de ellos fue la sesión Liderando la Carga a Través de la Nueva Normalidad de la Tierra. Petro planteó allí un capitalismo descarbonizado para enfrentar la crisis climática. Si ese capitalismo descarbonizado pudiera existir, ese capitalismo tendría que aumentar el poder planificador de las naciones, la planificación pública y con relativamente algo que no conocemos, la planificación pública multilateral, democrática y global, porque este es un tema global. ¿Por qué? Porque si se deja en el mercado y en el sistema de precios la solución de cambiar de unas energías a otras, resulta que las energías limpias no demuestran aún que hacen más productivo el trabajo. Durante su intervención hizo varias críticas. La primera a las conferencias sobre el clima, como las de la COT, al no tener poder vinculante, como sí lo tienen los acuerdos comerciales de la Organización del Comercio. Para el mandatario, la COT son solo consejos. Las COP, que es lo que tenemos hoy, deberían tener poder vinculante. Fíjense ustedes que el Tratado de la Organización Mundial del Comercio, si usted lo evade por alguna razón, tiene una sanción, tiene un proceso. En cambio, lo que deciden las COPs son sugerencias que un gobernante puede tener o no tener en cuenta. Son apenas consejos, porque un Tratado de Libre Comercio sí es vinculante y las decisiones para salvar a la humanidad en el planeta no. Hay una diferencia en el poder. Ahora, si las, y eso sería un capitalismo descarbonizado, que las COPs tengan poder vinculante, es decir, que sus decisiones sean órdenes. Allí también criticó el capitalismo, indicando que el sistema ha provocado una anarquía global y ha llevado al planeta a un punto de no retorno. ¿Puede el capitalismo que hemos conocido en los últimos 30 o 40 años superar la crisis climática que ayudó a provocar? Es una pregunta un tanto teórica, pero política esencialmente. Porque si la respuesta es negativa, estamos perdiendo el tiempo mientras nos acercamos al punto de no retorno. Si ese capitalismo no es capaz, o la humanidad se extingue con el capitalismo, o la humanidad supera el capitalismo para poder vivir en el planeta. Además, el mandatario habló de la financiación de la transición y dijo que en la reciente COP27 reclamó una fórmula para la adaptación y mitigación de la crisis climática. Y la respuesta de varios líderes mundiales fue que la solución era endeudarse. En su segunda sesión, Liderazgo para América Latina concluyó su intervención refiriéndose a la política de paz total y a la justicia social. Bueno, pues ahí está el presidente Petro desde Davos en esta ocasión con ese talante contestatario que lo caracteriza. Por un lado, desde allí sigue respondiendo a toda esta crisis diplomática que se desató con Guatemala. No le ha vuelto a contestar el presidente de Guatemala, que fue muy duro en su primera intervención. Y bueno, también exponiendo la forma en la que ve él el futuro del planeta, hablando de cómo es estas cumbres, realmente se habla mucho, poco se practica y de esa política que él tiene para que dependamos menos del petróleo y de los hidrocarburos en general. Uno sí se pregunta cómo toma esto la comunidad internacional, ¿no? ¿Se puede o no se puede, Mauro? Yo no sé si es un poco catastrófico decir que si el capitalismo sigue, se extingue la humanidad. O sea, no lo sé, pero debe haber cambios porque el cambio climático, y en eso tiene toda la razón el presidente, sí tiene un punto de no retorno. Claro, pero no se pregunta, perdón, Mauricio, si la comunidad internacional tiene claro que es con la gradualidad que todos estamos pensando y los expertos dicen que hay que tener en la cabeza o con el acelerador que pretende el presidente Petro. Dos escenarios internacionales. Estamos viendo al presidente Petro moviéndose en dos tableros internacionales. Creo yo en ambos con idoneidad, aunque con un matiz en cada uno que es un poquito de sobreactuación. Empecemos por el que estamos hablando en este caso del Foro Económico Mundial. Si ustedes oyen los ocho o nueve minutos que dura la intervención del presidente Petro en este panel sobre cambio climático, es una intervención que en su parte del diagnóstico, que en su parte de análisis de la lógica de cómo el mercado, sin algún tipo de intervención desde la perspectiva de las autoridades o incluso, como él lo denomina, sin la intervención de la planeación, no ha podido controlar el cambio climático. Lo hace de manera persuasiva, lo argumenta de manera persuasiva y no solamente porque lo argumente, sino que sus bases son verdaderamente reales. Creo que esa argumentación, decírsela al mundo así tan de frente, decírsela al mundo así de manera tan patente, es bastante peculiar desde el punto de vista político, pero creo que le asiste toda la razón. Él dice que entonces a ese capitalismo actual, que ha fracasado en luchar contra el cambio climático, hay que meterle o planeación por una parte, o política por otra parte, o algún tipo de transformación que es donde él entra a la idea del capitalismo que es descarbonizado. Y en ese capitalismo descarbonizado empieza la parte que creo yo que se sobreactúa y empieza a perder efectividad, porque se va muy directamente contra los mecanismos multilaterales, se va muy directamente contra los empresarios, se va muy directamente contra el mercado, que son fuerzas que en este momento, que le guste al presidente o no, están dominando de alguna manera estas discusiones. Por lo tanto, creo yo que si el diagnóstico es bueno, si el análisis es bastante bueno, pero si a la hora de la parte de las recomendaciones se vuelve confrontacional, que es muy del estilo del presidente Gustavo Petro, creo que pierde efectividad para persuadir a los interlocutores. Y dicen, ¿qué tipo tan radical? Quizás no quiera persuadir a los interlocutores, pues quizás quiera hablarle a sus bases y en ese sentido esa intervención es bastante efectiva. Y en el otro ámbito internacional, en el otro tablero, la relación con Guatemala, desde ayer lo decíamos, es muy poco probable que prospere la iniciativa del fiscal de Guatemala de llevar su investigación a algún tipo de acusación o eventualmente a una circular internacional de la Interpol contra nuestro ministro de Defensa, Iván Velásquez. No porque nuestro y nacionalismos y qué sé yo, no, 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 sino porque lo que hacía Iván Velásquez en Guatemala tenía dos características. Uno, lo han hecho todos los demás países y es hacer parte de un proceso que termina con un acuerdo con los empresarios de Odebrecht para denunciar a aquellos que fueron corruptos en el gobierno. Que a mí no me guste eso, que a ustedes no les guste eso, pues eso son cuestiones de matices, pero no es violar la ley. Pero dos, lo decíamos en la nota, y es que Naciones Unidas aclara que aquellos que participan de comisiones como la Comisión contra la Impunidad en que estaba Iván Velásquez, gozan de inmunidad. Y al gozar de inmunidad, pues no va a terminar pasando absolutamente nada. Creo que en ese tablero también las tiene ganadas Gustavo Petro hasta que se sobreactúa. Terminar diciendo la soberanía de Colombia se respeta, pues me parece que no le está hablando a quien debe ser, sino que le habla otra vez a las bases. Pero bueno, suele ser el estilo, buenas argumentaciones y buenas ideas que van coronadas con un poquito de sobreactuación. Gracias. Gracias. Gracias.